Una emprendedora para aplaudir. ¿Cómo estás, Aldana? Hola, muy buenas tardes. Yo le abro como si fuera chiquita. Aldana tiene 25 años, pero mira, parece una nena de 15. Aunque, bueno, estás flaquita porque la energía que tenés que usar en el bichiflet, así lo bautizaron en caucete, pero no es su nombre original. ¿Cómo se llama esta idea? Taxipet Betón. Bien, Taxipet. Y contanos cómo comenzó, y vamos a ver imágenes para la gente que dice que es un bichiflet o un taxipet, ¿qué es? Bueno, la idea comenzó hace años ya. Siempre tuve esa idea porque tengo, en mi casa tengo 14 animales rescatados. Todos son perros rescatados. Al llevarlos a castrar, no tener cómo llevarlos. Claro. Tener que ir haciendo maniobras en la bici o que me lleven, porque los remiseros ninguno quiere llevarlo. O cobran una fortuna y que se animen. Entonces, como soy vendedora ambulante, toda la vida me he desempeñado así. Juntando de a poquito, empecé a juntar y compré lo que vendría a ser el chasis del callito. Bien. Sin ruedas, nada. ¿La bici la tenías? Claro, fue un regalo de 15. Mirá. Y bueno, de ahí, de a poquito le compré las ruedas, todo usado. Bien. Y bueno, tenía una platita guardada. O sea, desde los 15 años más o menos vos has ido soñando con esto y has ido juntando plata. Hace 10 años más o menos. Sí, 10 años que tengo. Ese es un cabrito que he llevado. Sí, lo mismo. Pablo se llama. Cabrito. Bueno, sí, hace, de los 15 tengo la bici. Ah, bien. Pero de los animales, para yo, de los 18 yo tengo mis propios animales. Antes teníamos y bueno, teníamos pero no tantos. Bien. Mi mamá me apoya mucho. Eso, eso te iba a preguntar. ¿Quién te ayudó a concretar ese proyecto? Así de, imagino que la familia de atrás empujando que vos puedas lograrlo. Mi mamá, mi papá son indispensables. Más mi mamá, creo yo. Porque ella es la que aguanta todo. Le gustan mucho los animales. Y bueno, todos mis hermanos por igual, digamos. Y bueno, con el proyecto del carro, lo tenía en mente, lo tenía en mente y no hallaba carpintería que se animara. Bien. Bueno, un día vi de unos amigos que hacen seis meses que han puesto su carpintería, están empezando ellos. Vi la gatera, una gatera así, igual a esta. Y bueno, les fui y les pregunté si se animaban. Yo tenía algo de dinero y les dije mi idea, lo que quería. Y de ahí ellos me dijeron que, bueno, me recibieron el dinero que tenía. Y como era mucho más el valor, me dice, bueno, Aldana, ¿sabes qué? Vení, trabajaba, ayudaba limpiando, he aprendido a pintar, he aprendido a lijar, he aprendido un montón de cosas. Aprendiste un oficio también. Y bueno, eran dos semanas, me lo entregaron y desde ahí lo ando promocionando en caucete con mis propios animales hasta que la gente lo conociera. Porque si te soy sincera, todavía estoy juntando para poder hacer todos los panfletos para... Nunca me imaginé que iba a tener este... Y contanos eso, cuando la gente, ese primer día que vos saliste con tus propios animales a dar vueltas por ahí, porque hasta de marketing sabe Aldana, de cómo promocionarlo. ¿Cómo, qué decía la gente? Alguien te paraba y te decía, ¿qué estás haciendo? Porque es bastante llamativo. Claro, sí, salía con mis animales y los niños detrás mío corriendo, me paraba. Más publicidad para vos. Sí, fui hasta las dunas en caucete el domingo. Llevé uno de los perros míos a estirar las piernas y toda la gente le sacaba fotos, todo. Y bueno, por ejemplo, hoy tuve que llevar a unos turnos a Castral y la gente en el semáforo, no pasé cuando se puso en verde porque la gente se paraba a pedirme el número, a desearme buena suerte. Bien, buenísimo. Aldana, vos sos de caucete. De caucete, sí. Y por ejemplo, recorridos en otro departamento, podés llegar a hacer quizás los colindantes, 9 de julio, por ahí algunos. Sí, San Martín, 9 de julio, 25 de mayo, que es más cerca. Sí, sí, sí. Hasta a pie de palo he llegado. Sí, bien. Aldana, ¿y cómo es el servicio? Contanos vos, te llaman, te dicen, mi perro tiene turno, por ejemplo, en la peluquería. Sí. A las 5 de la tarde, ¿vos lo pasás a buscar por la casa? Claro, yo llego antes de las 5 para cumplir horario, desde la casa del dueño hasta la peluquería, en este caso, póngale que me digan a las 8, retíralo. A las 8 estoy ahí, lo llevo hasta su domicilio y yo por el ida y vuelta estoy cobrando 150 pesos. Y vos esperás al animal, o sea, el dueño se desliga en ese momento del animal. Del animal, claro. En este caso, en el tema de castrar ya es distinto. Bien. Lo llevo, lo dejo y tiene que sí o sí estar el dueño porque tiene que firmar el consentimiento. Claro, perfecto. Qué bien, me encantó este proyecto, Aldana. Y mirá, ¿y soñas ahora con qué? Por ejemplo, en eso que decís, bueno, yo voy, lo llevo, lo paso a buscar. Imagino que cuando te empiecen a llegar los pedidos y las solicitudes de la gente, te vas a tener que ir armando una grilla. Sí, lo he pensado ya. Hay mucha gente que me está consultando para turno anticipado. Bueno, en pantalla, en este momento está, no veo, Faco, ¿vos ves el número? Sí, 12 y 4, 5, 54, 62, 78. A ese número todos los cauceteros y de los departamentos cercanos pueden llamar a Aldana o enviarle un mensaje para contratarla. Aldana, ¿has tenido muchas contrataciones en esta semana? Porque hace poquito que te lo han entregado. Todavía he tenido, pero no muchas. He tenido pocas. Mucha gente que consulta. Bien. Consulta precios, consulta disponibilidad en día a futuro, digamos. Perfecto. Y vos podés llevar uno solamente en el carro, un animal. Claro, a menos que sean, póngale del propio hogar, que sean dos animales que se lleven bien, que sean de la misma casa, porque no, más de uno no, porque se pueden... No por una cuestión de espacio, porque ahí veo que puede ir un perrito abajo y gatos arriba, pero si se empiezan a pelear, cae Aldana al suelo. Y es pesado, Aldana, cómo es ese ejercicio también. Vos te ves muy atlética, me imagino que con esto también. Mire, no lo siento porque yo trabajo de ambulante, como lo digo. No lo siento, pero si toca que alguien se suba, sí, me dice, está pesada. O sea, los demás lo han sentido pesado. ¿Y qué te dicen en tu casa, Aldana? Contanos un poquito cómo está constituida tu familia, más o menos a qué se dedican. Bueno, mi papá es jubilado. Bien. Mi mamá todavía no se puede jubilar. Bien. Tengo dos hermanos varones que no viven en mi casa y tengo cuatro hermanas mujeres. Mis hermanas mujeres creo que son indispensables, porque tanto ellas como mi mamá, ellas son incondicionales en esto. Y son amantes, pero fiebre de animales. Y bueno, y mi hermana mayor, en conjunto con mi amigo que me ayudó a armarlos. Sí, son indispensables en este proyecto. ¿Son las más chicas? No, la penúltima. Penúltima. Hay una más chica. ¿Y qué esperanzas o qué proyectos tiene tu familia en torno a este? ¿Alguna vez te imaginás una flota de Taxi Fed y tener vos tu mini empresa y estar atendiendo el teléfono, mandar a que vayan a buscar los animales? Claro, sí. Sueño con expandirme, obviamente, como cualquier proyecto que uno tiene. Y sí, todos mis familiares me mandaban ayer mensaje, Aldana, vas a tener que buscarte otro cachito, empezar de a poco, porque cuando quieras acordar no te van a dar las piernas para andar muy rápido. Así que, bueno, eso estamos viendo. Aldana, recién contaste que eso, que ya habías trabajado como vendedora ambulante y demás, ¿afectó la pandemia? ¿No afectó? ¿Esto te sirvió quizás para reinventarte como un proyecto, como un emprendimiento para juntar algunos otros ingresos? Y me afectó como a todos la pandemia, porque hubo un tiempo en que yo no salía a vender, porque estaba todo muy... Convulsionada, pero ahí la gente quizás no te quería ni abrir la puerta. Claro, no, es entendible. Aparte, al yo manipular por ahí dinero, la gente no tiene confianza de... Yo, por más que me ponga alcohol en gel, uno no va a saber si uno se puso o no se puso. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué vendías? Y yo he vendido condimentos y huevos, casa por casa. Bien, bien. Y ahora, en actualidad, estoy haciendo esto y póngale que no tengo un turno en la tarde, me voy en la tarde a vender de ambulante, vendo sandías y melones, casa por casa. Una emprendedora, pero desde la cuna. Aldana, la verdad, te felicitamos, se notan tus ganas de trabajar, tu ingenio y el negocio ya se empezó a expandir. Ah, mirá, qué bonito. Desde el año pasado los hacen, son chalequitos para las mascotas. Mirá lo bueno que está. Sí, ya siempre hemos tenido ese tirar para el lado de los animales. Claro, ¿vos los haces? Mi mamá. Tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Ivana. Ivana, una diosa, Ivana, que le hemos nombrado tanto ahí en esta charla. Mirá qué buenos que están, algún día tenemos que hacer un desfile, tenemos un espacio nosotros para las mascotas. Ahí está Ivana en cámara, muy bien, Ivana. ¿Es Ivana ella? No, es mi cuñada. No, es mi cuñada. Ah, tu cuñada, perfecto. Mirá lo que son. ¿Por qué me están diciendo? Están geniales, Aldana, y estos también te escribimos, por ejemplo, si queremos encargarte uno. Sí, hace números, sí. A ese número. Actualmente, página en Facebook, en Instagram, ¿tenés? En Facebook tengo página de los chalecos, solamente que se llama Sin Raza. Sin Raza, perfecto. Así te pueden buscar, pero bueno, más directo si te escriben. Sí. Está genial. Me encantó, que me lleven en el taxi. Sí, 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 sí. Yo quiero ir, algún día algún informe ahí. Yo no sé vos, pero Douglas entra. ¿Qué me estás queriendo decir? Puedo agradecerles a ustedes por difundir esto. No hace falta, Aldana, porque nos encantaba. No hace falta, te estás invitada para seguir. A ustedes y a toda la gente que me ha apoyado, a mi amigo carpintero. ¿Cómo se llama el amigo carpintero también? Hay que ponerle nombre. Ariel y Willy. Ariel y Willy. ¿De qué son el caucete son? De por la Juan José Busto y Showson se llama de madera. Bien. La carpintería de madera. Y bueno, y a las carnicerías que me ayudan, porque hay una carnicería en especial que me ayuda un montón en caucete. Todos los días nos da el desperdicio de lo que venden. Bien. Y nosotros de ahí las cocinamos, porque yo con mis ingresos les compro alimento, pero también mi mamá les cocina. Mi mamá es una genia. Una familia dedicada a las mascotas. La verdad, Aldana, te felicitamos. Se notan tus ganas de trabajo.